¿De qué está hablando señorita? Exigo que me expliquen esas historias si no es mucha molestia No es por andar de chismoso eh, es para entender más al personaje Y para conocer viejas también Nah, ¿tú? Sí, 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 aunque eso suene imposible Mucho tiempo más tarde ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Es que no lo sé, quiero una explicación ¿Qué he hecho? Espera Ese chaval de ahí es el puto amo ¿Es el puto o no es el puto? ¿No es el puto o no es el puto? Sé, sé, ¿por qué no? No pensaba que esta mierda iba a funcionar No Sí, ya, ya entendimos Por favor, bájale un poco a tu intensidad No Amor Un error Fatal ¿Qué? 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 ¿Qué rayos estás? No! 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 Oh, ¿qué? ¿Qué? Los van, qué galán ¡Halaaa! ¿Hay algo que este joven no haga bien? ¡Horá! ¡Casiorte! ¿Y eso entonces cierra qué? Lesslie, me entiendo con el juego de larats Pero... ¡Ach! Ese tipo es un don Juan. Se le nota. Se nota que se cogería hasta una escoba. Que! ¡Gracias! Pero espérate, espérate, vas a flipar Os pido que estéis muy atentos a lo que va a ocurrir ahora No, no, no Hijo de... Yo creo que no se va a poder O待ちなさい, Moshu, né Pues sí, güey, no mames Pero... La pregunta correcta es Esto va a ser interesante Yo quiero ser amigo de ese güey Yo quiero sentarme a un lado de ese vato en clase Mira nada más que chico tan cool ¿Ves? Eres mi ídolo Si ves esto, te quiero ¡Apresar! 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 ¡Erune es una presa! ¡ΣTUMI9892 ¡LATENGOS REGRANDEE! Mira lo que hiciste, Barry ¿Este es tu ídolo? El mío no. El mío ya no. Pero, pero ¿qué cojones acabo de ver? ¿Qué acaba de ocurrir aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¡¿Qué haces aquí?! ¡Qué divertido es ese hijo de perra! ¡No puedo creerlo! ¡Ah! ¡Chin-Chin! ¡Kiritote! ¡Goshan! Hermano, esa bruja no lo sé bien. Si fuera tú, saldría de aquí. ¡Vámonos, anda! ¡Vámonos de aquí! ¡Oye, oye! ¿Korosuke, kaa? ¡Sí! ¡Sinuほど kawaii-gatte aげmashite, yo! ¡Buta-yaro! ¿Qué te pasa, güey? ¿Qué le pasa a esta vieja? ¡What the fuck! ¡Qué pedo! ¡Sorenara! ¡Ichika Pachika! ¡Só ocurre lo que pensé! ¡Sinu de morir! ¡Sinu de morir! Un poquito de suspense, ¿no? Para darle un poquito de... Jejejeje ¡Sou kite korelu to chinjite taze! ¡Manga Tashi! ¡Fuku no shitani! ¡DEMONIOS, GOM! ¡Eres realmente un genio! Efectivamente, se mamó ¡Apresar! ¡Apresar! ¡Ere una es una presar! ¡Ah! ¡Hijoputa, eh! Aquí, aquí, se ha pasado un poco él, eh Se ha picao, eh ¡Era vez ni! ¡Sí! Espera, ¿qué? ¡Te juro por Dios que si no lo haces con ella, ¡me suicidare! De que tienes razón, tienes razón Es que la verdad, es la verdad Solo espero que seas gay, la verdad Porque ya quedaste como uno, de todas formas Es una respuesta válida, la verdad Cierto ¿Ah? Cierto ¿No tienen el presentimiento de que algo muy ¡Escitante! ¿No va a pasar? ¿Esto es? ¡Vamos! 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 ¡Qué rico! Si quieres, yo me sacrifico ¿Qué eres, gay? Pero no se crean, chicas No todos somos iguales a este patán Algunos ni siquiera ponemos resistencia Solo nos dejamos y ya ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.